Construiremos cinco nuevos hospitales, los mismos se levantarán en La Toma, Villa de la Quebrada, Nogolí. Se va a hacer en la Villa de la Quebrada, pero en el camino a Nogolí, para que tenga rápido acceso a Nogolí y sea de los dos, Villa de la Quebrada y Nogolí. Arizona, Hospital entonces, La Toma, Villa de la Quebrada, Nogolí, Arizona, San Francisco del Monte de Oro y en el barrio 500 viviendas sur de la ciudad de San Luis.